Mazatlán Sin, el hogar de la familia Ontiveros Cárdenas se llenó de colores azul, rojo y amarillo, emblemáticos del famoso personaje de cómics Superman, para celebrar el cumpleaños del querido Luis Arturo García Hernández. José María de Anda, Hugo Arce, el cumpleañero y Miguel Ontiveros Carla Ontiveros se encargó de la decoración, ayudada por Lucero y Mayra Bañuelos. Miriam Lugo fue la designada para confeccionar los accesorios ad hoc para la ocasión. Lucero Bañuelos, Guadalupe Cárdenas, Luis Arturo García y Carla Ontiveros. Por otra parte, hubo quienes llegaron con una variedad de antojitos y regalos. El festejado, no sabía que esa noche lo sorprenderían con esta celebración, por lo que sus amigas se las ingeniaron para llevarle una playera con el logo del superhéroe, y figuras que se usaron para la decoración de la mesa del pastel. El festejado con Dominique de Anda, Miriam Lugo, Mayra Rendón, Emma Arce, Carla Ontiveros y Mayra Bañuelos. Luego de una rica cena, los asistentes le cantaron las mañanitas al festejado mientras apagaba la velita de su pastel. El festejado con su amiga Miriam Lugo y el pequeño Dominique de Andalugo, en esta nota, sociales Mazatlán, fiesta sorpresa para Luis Arturo García. Felicitaciones.